Entonces, en eso no debe haber falla, es parte de lo que la ley nos pide para poder reclutar a los elementos de seguridad. Y bueno, vamos a hacer ya una estrategia de seguridad, se va a poner al servicio de las y los ciudadanos, específicamente en estas fechas, para que no haya contratiempos, para que se lleven más intractividad. En realidad, si ustedes se dan cuenta, hemos logrado organizar el tema de la seguridad. El fin de semana pasado, saltándome un poquito de tema, se recuperó ahí un vehículo y hubo algunas detenciones. Entonces, va caminando bien el tema de la seguridad y la ponemos a disposición en los diferentes panteones del municipio, de las monjas auxiliares, pero también en los principales puntos donde se va a llevar a cabo la festividad.